Gracias. Asa, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Eso es. Mira No hay claves, no hay claves, con palabras son posuras Y que tenga mejor tayen como viene Gran Dash No hay clave, no hay clave, con palabras son posuras Y que tenga mejor tayen como tiene Two cinturras No hay clave, no hay clave, con palabras son posuras ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Puizo! Como ella tan chiquetita No se puede subir en él Y el caballón se arruinará ¡Ale! 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 ¡S esconde lo que se pierde Pero se vuelve a encontrar Cuando no es ya la garganta La que damos a cantar Sino un silencio tan hondo Que lanza el misterio a la atam Que lanza el misterio a la armğa Ya el Augalimar Cuando no es ya la garganta La que damos a encantar Sino un silencio tan hondo Que lanza el misterio a la armá Ay como la Gua Lima Vola, cuando los cantes nacieron Llego tan quinquillo, voló Y cuando llego a mi cuervo Y aquí me quedo yo Qué bonita es esta tierra No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras Y que te encabeja un valle Como viene tu cintura No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras Y que te encabeja un valle Como viene tu cintura No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras Y que te encabeja un valle Como viene tu cintura No hay clave, no hay clave Con palabras o cosuras No hay clave, no hay clave Que bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Gracias por ver el video 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 Si no es verdad Y esto que te digo si no es verdad Que Dios me mande Y el castiguito muy grande Ay si me lo quiere Ay 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 Ay, 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 y por aquella ventana cao y al campo se abría. Y por aquella ventana cao y al campo se abría. Yo daba voces, yo daba voces. Y por aquella ventana cao y al campo se abría. Y por aquella ventana cao y al campo. Y por aquella ventana cao y al campo. Y por aquella ventana cao y al campo. Eso, ahí. Y por aquella ventana cao y al campo. Ahí. ¡Ada ya! ¡Vamos! ¡Ada ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Ayer pasar por tu casita un día. Ayer pasar por donde tú vivías. Que me acordaba yo de aquel bello ratito ahí que yo contigo tenía. Y andando por los caminos Y voy con mi caravana Buscando el agua de un río Para darme la cara Y que tiene el agua, que tiene el río No sé que tiene tu cara Que a mí me quita el sol ¡Abre! 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 ¡Abre ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Asa! ¡Eso es! ¡Ay! De la Alamea Triana Y andando por toda Sevilla Y al guruguru, y al guruguru, y al guruguru, gurugau. Al guruguru, y al guruguru, gurugau. A ver, yo se brilla. ¡Hala, perico! ¡Hala! ¡Hala! Y no te vayas al río Y no te vayas al río Y a bañarte el sol Ay, mira que los barquitos y las barquitas levantan, hola. Ay, mira que los barquitos y las barquitas levantan, hola. Ay, no te metas en quereles Porque se pasa mucha fatiga, mira. Y si vives con pena Esta muestra echando vía Calabacín, calabazón Canta gitana a la cabello Calabacín, ay, calabazón Canta gitana a la cabello Calabacín. BECKY ES LACÁN NO ME HEARS manifestADOR ¡GIVACIÓN CÓLTO! ¡GIVACIÓN! Gracias por ver el video 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 Y por ver si Y yo encontraba Amado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ni contigo Vamos Gracias por ver el video 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 que de la bóquita hay que andar orena de la bóquita hay los colores que tú tienes y no se te quita hay que andar orena no se te quita y son de la feria y son de la safra ya tienes los ejemplos con la chaca que tú cabarras ¡Ale! ¡Ale, mariquilla! ¡Maricona! ¡Ale! ¡Ale, maripilla! ¡Ale, maripilla! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias. 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 Y que me toquen arrebato que la campana ve y dormió. Tocarán arrebato que la campana ve y dormió. La campanita 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 ve y dormió. Y dormió. Gracias. La campanita ve y dormió. 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 Y la verdad que estamos muy contentos porque es una pedaza aficionada como la copa de un pino. Y gracias a ella, pues bueno, hoy soy un poquillo de lo que he podido mostrar aquí. Soy por ella porque fue la que me metió en las venas del flamenco y gracias a eso conocí a mis compañeros, a mi mujer y a todo el mundo. Así que gracias por ti, mamá. ¡Vamos allá! 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 Se libre como son las cometas Y galopan el tiempo Y en el tiempo Y galopan el tiempo Viejo mundo Y el caballo blanco y negro Del día y de la noche Y atraviesa y el galopan Y eres el triste palacio Donde siempre y siempre soñaron Con la gloria Donde siempre soñaron con el amor Y se despertaron llorando Luna, que brillan los mares Los mares oscuros Luna, tú no estás cansada De girar al mismo mundo Y luna, y quédate conmigo Ya no te vayas Porque dicen que a veces Se tardarán Se tardarán Se tardarán Ya no vas a mirar En tu brazo de feo Solo quiero educar Y un deseo 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 ¡Gracias!